Ernesto Pedraza, director comercial de ZA Communications, empresa dedicada al área de ventas y distribución de productos electrónicos y ahora distribuidor de Xiaomi para Panamá y Centroamérica. Xiaomi en Panamá, productos de alta calidad a precios rompedores, lo que le gusta al panameño. Vamos a iniciar con dos modelos de smartphone, Note 5A y Mi A1, gama de entrada y gama media. Luego vamos a traer routers y se traen computadoras y algún tipo de dispositivo electrónico adicional. El plan es que en un periodo de menos de un año estemos arrancando con una tienda con la mayoría de los productos Xiaomi para todo público. Por los momentos hay dos o tres distribuidores que están vendiendo y a través de una página local de comercio electrónico se puede adquirir los dos modelos de teléfono.